Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Para las personas que están haciendo esto, la verdad, que tenía un gran corazón Besito, 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 besito ¡Eso! ¡Eso! Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará No vaya solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Tú que has vivido siempre hasta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió En estos días, en estos días, todo se olvida y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que has vivido siempre hasta Navidad Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo, de que charlemos, pues nada se perdió En estos días, todo se olvida, y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad En este día, todo se acudió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Contreras, nos visitamos el canal